Bienvenidos a esta nueva edición de Regatas TV Regatas Corrientes Augusto Mesa en la edición audiovisual Jóbal Abdula y como siempre a mi lado María Celeste Núñez Camelino Gracias Gastón por la bienvenida, el placer de estar juntos nuevamente en una nueva emisión de Regatas TV Mucho material como siempre para mostrarles toda la actualidad aquí del Club de Regatas Corrientes con todo lo mejor Por supuesto hoy aprovechamos para venir aquí a una nueva locación al platón deportivo del Club de Regatas obviamente aprovechando también un poco las condiciones climáticas que el sol nos apacivó un poco porque estaba picante los últimos días pero bueno, vamos a meternos ya de lleno con la información, con la actualidad y vamos a arrancar con el básquetbol más precisamente con la Liga Nacional obviamente porque el Club de Regatas Corrientes sigue su camino en la competencia máxima del básquetbol argentino y después de un arranque un poco irregular, de un poco difícil cayendo en las tres primeras presentaciones consiguió su rumbo logró una gran victoria como local frente a Unión de Santa Fe con un gran trabajo de todo el equipo emparejó el récord, cinco victorias igualmente cinco derrotas consiguió esto que venía buscando y ahora afrontaron a nueva gira pero nosotros estuvimos después del partido frente a Unión conversamos obviamente con los protagonistas ¡Kotá! Ok Rodney Green he la verdad que todos le ήzamos a hablar con y primero de eso a invitarnos a招karte a Corrientes y preguntarnos qué piensas ahí en esta ciudad Me encanta Corrientes amo Corrientes es una ciudad muy buena las personas aquí son muy, muy buenas me hacen sentirte a casa me gusta mucho ¿cómo es el calor? Es una asamble de colores. ¿Te gustas? No. ¿Qué piensas de este juego? ¿Qué piensas de la victoria de hoy? Fue una victoria muy importante. Empezamos la temporada con 0-3 o 1-3. Cada victoria es importante. Estamos tratando de llegar al primer lugar. Volviendo aquí a Corrientes fue muy esperado. Porque necesitaban más puntos. De muchos lugares donde puedes dar. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué puedes dar al equipo? Solo quiero dar al equipo todo. Me siento que el equipo ya está bien. Tenemos muchos jugadores buenos. Muchos buenos argentinos. Muchos buenos americanos. Solo quiero venir aquí a jugar mi rol. Para ayudar a ganar. Ganar es lo más importante para mí. Andrés, felicitaciones primero por la victoria. Bueno, contame tus sensaciones. Jugar ante Unión. Un gran partido también en lo personal tuyo. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, la verdad es que contento por la victoria. Seguimos construyéndonos como equipo. Después de un mal arranque. La verdad es que tener un partido así. Los partidos de visitantes. Es muy alentador como equipo. Y bueno, lo personal también. Empezando a sentir cada vez más cómodo. El equipo cada vez juega mejor. Y eso desde mi rol. Por ahí te va liberando un poco más. Y es lo que estamos buscando desde el cuerpo técnico. Los jugadores. Es todo. Bueno, hablaste del rol. Y sin duda que este es un rol un poco diferente al que venías teniendo en Unión. Y de eso se trata, ¿no? De encontrar. Si bien quizás al principio no se sumaron los puntos que se quería. Pero bueno, lo cierto es que vienen de una gira muy positiva. Consiguieron frenar al líder. Y también con Kimsa hicieron buenas cosas. Sí, sí. Vamos encontrándonos como equipo. Y sumando cada vez más tiempo de buen juego. Con Kimsa por ahí tuvimos un muy mal tercer cuarto. Y los equipos de ese poderío te lo hacen pagar. Te sacan una diferencia grande. Y no podés volver más al juego. Y con los olímpicos hicimos las cosas muy bien. Me parece todo el juego. Y hoy pudimos mostrar eso que por ahí nos hizo Kimsa. De sacar una buena ventaja. E ir llevando el partido a nuestro ritmo. Y ahora, bueno, vamos a la casa de Comodoro. Que ellos hacen fuerte. Pero tenemos que ir con nuestro planteo. Tratar de hacer la mejor cantidad de cosas en el juego. Frenar sus puntos fuertes. Y me parece que tenemos mucha chance de ganar. Bueno, Toby. Felicitaciones por el partido. Gran victoria ante un rival que por momentos se hace duro. Se hace complicado. Sobre todo porque seguramente querían venir y salir de la mala racha, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero gracias. Había que meter este partido importante. Venimos a ganar un partido súper duro en Olímpico. Así que seguir por esta senda es muy importante de cara a la gira que tenemos. Pero bueno, sí. Ellos también venían en una derrota con San Martín. Iban a jugar duro hoy. Por suerte pudimos ya de entrada sacarlo de la cancha. Así que... Que nada. Este tiene que ser el piso nuestro. Desde ahora lo que queda en la liga. Bueno, hoy se te dio la oportunidad de ser más protagonista a raíz de que Marquito no pudo estar. Pero también creo que entrenamiento, entrenamiento se la está dejando complicada al Tulo, ¿no? Bueno, sí. Hoy, gracias a Dios, pudo estar la oportunidad de poder jugar algunos minutos. Bueno, el Tulo siempre me dice que yo tengo que estar preparado para cuando se presente esta oportunidad. Entonces, bueno, yo trato siempre primero de estar tranquilo, de trabajar día a día. Y cuando lleguen este tipo de oportunidades, cuando sé que puedo tener minutos, tratar de no desaprovecharlo. Y bueno, y demostrarles que estoy para jugar. Así que... También, obviamente, hay una competencia sana el día a día. Y eso me ayuda a mí en lo personal. Y yo intento también darle al equipo desde mi lugar lo que pueda. Así que... Agradecido. Bueno, hoy contento. Ya jugaste aquí en la liga. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, señor. ¿Y qué piensas de esta liga, este torneo? Es una gran diferencia. De mis primeros dos años en la Nusa Instituto. Así que... Ahora mismo es una gran diferencia. Ya sabes... Muchos extranjeros van a ir. Muchos jugadores van a ir. Muchos jugadores van a ir. Muchos jugadores van a ir. Ya sabes... Es una buena liga. Ya jugaste con uno de los jugadores aquí. ¿Qué piensas de él? ¿Qué piensas de él? ¿Quién? 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 Facundo Piñero. No, yo, Migo. Es una persona muy buena persona. Muy gran jugador. Y estoy feliz de estar aquí. ¿Cuáles son tus objetivos, tus expectativas para el equipo? ¿Qué piensas de él? ¿Qué piensas de él? Mi objetivo es llegar al campeonato. Me siento que tenemos un buen equipo. Como ya dije. Muchos buenos argentinos. Muchos buenos americanos. Tenemos un buen equipo. Solo tenemos que ponerlo juntos. Y obtener las ganas como lo hicimos hoy en día. ¿Qué piensas de él? Tienes que mejorar. No solo tú, sino también el equipo. Ahhhh. Este equipo es la química. Sabes que solo hemos estado juntos. Quizás tres o cuatro semanas. Cuanto más jugadores que jugamos juntos, cuanta más prácticas, cuanta más química que obtenemos, cuanta más química, cuanta más mejor. A la hora de las definiciones en los cierres, ¿preocupa la diferencia, no? Sí, sin duda que es un torneo donde la diferencia cuenta. Por ahí con Olímpico tenemos una buena diferencia. Era importante. Queremos estar en ese lote de los equipos de arriba. Y me parece que era una diferencia cuidar. Por ahí me parece que el rival de hoy está en otra situación. Pero igual, hay que mantener la diferencia y también como equipo es muy importante ganar bien, jugar bien y sacar buenas diferencias. Bueno, y el rol, son tres bases jóvenes, pero me imagino que aprenden mutuamente de los tres. Sí, sí, seguro, seguro. Los tres nos acompañamos mucho desde que arrancó la pretemporada, entrenando día a día. Bueno, a mí, a Andrés y Marco me aconsejan desde su experiencia porque hace, si bien son muy chicos, pero ya tienen experiencia en este basque profesional y demás. Entonces, bueno, yo lo uso todo para exprimir el juego cada día y, bueno, que me ayude a mí a crecer en lo personal. Y ahora una gira complicada, gimnasia en la primer parada, ¿cómo lo ves? Sí, sí, bueno, ellos ya nos demostraron acá que son un equipo duro, que están para pelear el torneo. Pero bueno, como te decía, ojalá este sea el piso nuestro, siempre arrancando desde la defensa, siendo intenso. Y después, bueno, en ataque tenemos varios jugadores con buena mano, con mucho talento, así que tenemos que sacarle el crédito a eso. Así que afrontaremos los partidos que vienen con todo. Gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno, ahora es momento de meternos en el ajedrez porque el pasado fin de semana se llevó aquí en el salón de conferencias del Club de Regatas Corrientes un torneo abierto de ajedrez y también un encuentro infantil. Nosotros estuvimos allí conversando con el coordinador de la disciplina aquí del Club de Regatas Corrientes y nos contó todo el gran éxito que tuvo este torneo que consagró a Cuello y Cuello. Bueno, Jorge Gómez Bailo, estamos aquí en este encuentro de ajedrez para categorías promocionales. Bueno, se ven muchos chicos aquí participando del encuentro, así que me imagino que contento por la convocatoria, por la cantidad de jugadores también presentes aquí en el club. Sin duda, vino un grupo muy numeroso de chicos y estamos haciendo uno de los últimos torneos del año, así que estamos terminando la actividad de la mejor manera, por suerte. Bueno, se va acabando este 2022, va terminando ya el año, como usted lo dice, uno de los torneos de cierre ya para ir despidiendo. Sí, sin duda y los chicos tienen la oportunidad, digamos, de evaluar todos los progresos que tienen durante el año en estos últimos torneos. Bueno, este torneo, este encuentro, ¿para qué categorías promocionales es? Sí, categoría sub-17, categoría sub-13 y categoría sub-9. ¿Y alrededor de cuántos participantes vemos aquí en el Salón de Conferencias del Club de Regatas? Sí, acá tenemos prácticamente la totalidad de la sala compartidas, alrededor de 45 participantes. Hay muchas mesas también, muchos tableros jugando en simultáneo, ¿no? Sí, no, están jugando, se dividen las categorías y juegan los de las categorías correspondientes entre sí. Perfecto. Y para consultarle también acerca, bueno, ¿esto marca, no también, el nivel del ajedrez aquí en Corriente, que está creciendo? La disciplina, por ejemplo, en los Juegos Evita nos vieron muy bien los chicos correntinos. ¿Esto marca, no también, un poco, el crecimiento que tiene el ajedrez? Sí, hay muchos chicos, la verdad, que con mucho talento para jugar ajedrez sí que están andando realmente bien en muchos de los torneos que se hacen. Bueno, le consulto también acerca, bueno, de la escuela, obviamente, del Club de Regatas para recordar, bueno, ¿seguirá funcionando durante el verano, cortará? Sí, por el momento tenemos planificado continuar y siempre martes y jueves desde las 18.30 horas los cursos para los chicos. Así que, bueno, todos invitados a sumarse, aquellos que no sepan jugar, quieren aprender, quieran sumarse a esta hermosa disciplina, ¿pueden hacerlo aquí en el Club de Regatas? Sí, por supuesto, se pueden acercar y dividimos la actividad de los chicos en niveles en las que pueden practicar partidas donde se pueda jugar nivel inicial y partidas donde los chicos que ya tienen conocimiento jueguen entre sí. Bueno, y en cuanto a los jugadores aquí del Club de Regatas, bueno, para hacer un balance final de lo que fue el año, ¿qué desempeño tuvieron? ¿Aquí también se están participando aquí en el último encuentro de promocionales? Sí, la verdad que muchos de los chicos nuestros intervinieron en los torneos de vita nacionales y también en torneos intercolegiales, así que tuvieron una actividad muy buena y muy destacada. Bueno, Jorge, muchas gracias. Esperemos que siga así la disciplina aquí en el Club, que siga creciendo y obviamente vamos a estar para acompañarlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Centro Psicopedagógico Centro Psicopedagógico novedad porque este 2022 regresan también los premios regatas después de dos ediciones de ausencia debido, bueno, claramente a la pandemia pueden volver aquí el evento tradicional ya que es un símbolo no solo del club sino también de la ciudad y de la provincia. Así es, uno de los premios más tradicionales en la provincia, como lo decía Gastón, muchos incluso han invitado a nuestra modalidad de premiar a deportistas y en este caso también distinguir a todos los que durante el año han trabajado arduamente para el deporte, en este caso regatense, y nosotros obviamente felices de poder llevar otra vez otra gran fiesta del deporte y de la vida institucional aquí del Club de Regatas Corrientes que tendrá un escenario espectacular porque se desarrollará en el José Jorge Conte, pero no vamos a meternos en tanto detalle, vamos a hablar con el coordinador, con el director de deporte, mejor dicho, de la institución, con Jorge Espósito que nos contó todo sobre la previa de los regatas de oro. Bueno, estamos con el profesor Jorge Espósito que nos vamos a anticipar a los premios regatas y ahora se viene una gran edición después de dos años de ausencia. ¿Qué sensaciones te quedan con esto? Fue una alegría enorme, después de dos años, estamos todos con la adrenalina full porque reencontrarnos con esta fiesta que para nosotros es en el nordeste, y no sé, me arriesgo a decirla en el país, creo que somos el pionero en la fiesta del deporte, y así que muy contento, muy contento y bueno, ojalá que sea masivo el acompañamiento de todos los chicos, de los padres, que para ellos es un logro importante después de todo un trabajo de un año que con mucho sacrificio lo hicieron después de la pandemia. Bueno, vos hablás del sacrificio y sin duda que los deportistas, que en este caso se nominan, además de los distinguidos obviamente, sin duda que han hecho un gran esfuerzo para hacer de lo mejor en su respectiva disciplina. Va a estar dura la elección, ¿no? Sí, va a estar dura porque sobre la raya, vamos a decir así, tuvieron buenos logros y vos lo sabés, logros importantes, que eso hace que sean muy finos los detalles a la elección, así que una gran tarea para el periodismo deportivo, que son los que van a prácticamente evaluar el regata de oro y los ternados, que es también importante de cada disciplina. Bueno, a la gente le contamos que el último regata de oro fue el judoca Nicolás Astorga, vamos a ver quién, qué disciplina se queda este año, pero bueno, también hablar de los distinguidos, que son chicos que también están empezando en el camino del deporte, también, bueno, las disciplinas recreativas que aportan y sin duda son una de las que más convocan también, ¿no? Sí, realmente, como decís vos, las recreativas son las que más festejan porque la constancia que tienen ellos de venir todo el año y estar, entrenar, venir a bailar, apoyar al club, realmente ellos se sienten como si fuera que ganaron el regata de oro, así que ellos con mucha alegría lo reciben eso, así que hasta te digo más, hay competencia entre las recreativas que yo quiero ganar, se convocan diariamente, están, cada vez bailan mejor te vamos a decir, entonces es muy lindo esta fiesta y realmente emociona, emociona. Bueno, ¿y el escenario elegido también para contar? Claro, esta vez elegimos algo más grande, más cómodo, también con tu colaboración que tenés una visión, ya sabiendo que el salón de fiesta ya no queda chico, entonces dijimos, bueno, vamos a ser en nuestro estadio, uno de los estadios más lindos que tienen los clubes de la Argentina, así que ahí estaremos con la gran fiesta del regata de oro. Bueno, ya saben, próximo miércoles 7 de diciembre a las 20 horas, aquí en el estadio José José Conte, invitamos a todos los protagonistas y obviamente a todos los simpatizantes de regatas y también, obviamente al público en general que nos acompañe en esta gran fiesta del deporte. Y bueno, ahora cambiando un poco el ángulo de la información, se viene la Colonia Fantasmita con gran éxito, tres periodos pendientes, ¿no? Exacto, a partir del 12 comienza algo que es ya popular en el club y bueno, esperamos ya, hay mucho encripto, son cupos limitados, queremos dar un buen servicio este año, mejores controles y mejores participaciones de todos los chicos que van a estar en lo que ya es una tradición acá en el club de regata de la Colonia de Vacaciones. Bueno, y anticipando también porque después seguramente en enero tendremos el campus. Sí, estamos analizando algunos cambios que queremos realizar, ayer estuvimos reunidos con un grupo de coordinadores que también están poniendo su impronta para ver qué mejoras podemos hacer y para tener una mejor evaluación porque no es Colonia eso, es buscar talento deportivo dentro de los chicos y también buscar dentro de los no socios que vamos a invitarlos a los no socios. Bueno, y una gran noticia para lo que es el club de regatas, obviamente, para lo deportivo, para lo institucional, para todo, porque Agostina Manzotti se consagró campeona argentina de Remo, una gran distinción, estuvieron participando, estuvo participando junto también al equipo oficial de Remo aquí del club de regatas en el campeonato argentino de Remo 2022 desarrollado en Villa Constitución, donde se quedó con el éxito en la categoría sub-23, así que las felicitaciones obviamente para Agostina, para todo el equipo también porque se trajo varios podios, se trajeron medallas los chicos y bueno, y además tuvieron un gran desempeño en cada una de sus pruebas, así que nosotros conversamos obviamente con ellos, con el equipo de Remo y sobre todo también con Agostina Manzotti, y flamante campeón argentino de Remo. Bueno, Harry y Luz pasó el campeonato argentino, se cierra el calendario 2022 del Remo, bueno Luz para hablar un poco de tu regreso después de un tiempo que volviste al Remo, cuatro meses, estuviste entrenando, trabajaste para el campeonato argentino, bueno, contame tus sensaciones después de tu participación. Y nada, la verdad que re bien la vuelta, arrancamos con el doble con mi compañera Agostina, así que tuvimos un par de competencias, antes de lo que es el cierre del año, tuvimos lo que viajamos a Uruguay, no se pudo competir por cuestiones meteorológicas, de igual manera sumamos mucha experiencia, vimos las competencias de afuera, vimos un poco lo que es otros puntos de vista de lo que son las competencias acá en Argentina, después tuvimos la competencia en Zárate, en la que competimos en doble con mi compañera, la verdad que nos fue re bien para un buen regreso, no lo esperábamos, nos vino de 10, competimos en la categoría 23, sacamos primer puesto, después también competimos con mi compañera en doble, Natalia Chávez, en la categoría libre, contra seis chicas, la verdad también que nos fue re bien, sacamos buenos resultados, salimos primer puesto, y bueno, después con el cierre del año, que es el campeonato argentino, competimos en doble con mi compañera Agostina, quedamos quinto puesto, y la verdad que re bien para lo que es el cierre del año, se vienen muchas cosas para el año que viene, tenemos planeado seguir con el doble, y seguir metiéndole mucha ficha a las competencias. Bueno, entonces, buena expectativa para encarar el 2023, doble con Agostina, me imagino que objetivos altos. Sí, 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 seguimos trabajando en conjunto, no es lo mismo entrenar y competir lo que es sola, con lo que es remar con una compañera y remar en doble, entonces es mucho trabajo en conjunto y entrenamiento también, a la hora de competir saca a luz todo lo que es los entrenamientos y todo lo que trabajamos día a día, así que tenemos muchas expectativas y vamos a seguir trabajando para el año que viene. Bueno, Agostina Manzotti, flamante campeona argentina de remo, bueno, felicitaciones obviamente de parte de todo el equipo, queremos felicitarte por este gran logro, por, bueno, trabajaste todo el año para esto, lo lograste, y bueno, un gran éxito, me imagino que muy feliz. Sí, muchas gracias, la verdad que recontenta, tanto yo como mis compañeros, mi entrenador, mi familia y todo el mundo, así que más que contentos, y como vos decís, es duro trabajo que venimos haciendo durante todo el año, que hablamos varias veces, como les conté, que bueno, día a día. Bueno, dio los frutos, y además también esto, más allá de que es un premio, una distinción individual, también marca el trabajo en conjunto de todo el equipo de remo que viene trabajando aquí, el entrenador, bueno, todo en conjunto, ¿no? Sí, tal cual, el entrenador ahí a la par, él obviamente es el que nos da los entrenamientos para que nosotros mejoremos día a día, y el que me estuvo al lado controlando que yo haga las cosas también, ¿no? Y él es el que nos impulsa a todos a seguir mejorando, y el que nos va metiendo las pilas para llegar a donde estamos ahora, y también mis compañeros y demás, que la verdad que uno piensa que no, pero es difícil estar solo en algo, así que con mis compañeros la vamos llevando, y la verdad que siempre ahí aguantándonos unos a otros. Bueno, Matías, Tomás, bueno, participaron del campeonato argentino de remo, grandes resultados también obtenidos, cuéntenme su experiencia en una nueva competencia en el máximo nivel del remo argentino. Bien, este año salimos campeones otra vez, segundo año consecutivo que sacamos el primer puesto en doble par intermedia, es un tremendo logro para nosotros, ya que, bueno, por ejemplo, este año no pudimos competir muchas veces en doble nosotros dos, bueno, por varios motivos también, pero las veces que nos subíamos al doble hacíamos un buen trabajo, y fuimos con la mente en alto, y dijimos, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos, no mandarnos ninguna cagada, y bueno, lo estudiamos, estudiamos bastante a nuestros contrincantes, fue difícil porque hubo eliminatoria, demasiado calor, y el horario también que corrimos, que fue a las 1 y 1 cuarto del mediodía, calor, el sol acá en la cara, fue lo peor, fue lo peor, pero bueno, terminamos primero la eliminatoria, y bueno, nos liberamos un poquito, para la final, bueno, dijimos, bueno, ahora a todo o nada, le dije a Tommy, Tommy acá, a todo o nada, vamos a demostrar que, quienes somos en realidad, quienes somos, y bueno, las peleamos bastante bien, bastante bien. Yo te voy a abrir con una frase, vamos regata todavía, eso fue lo primero que me salió los otros días, porque yo creo que cerramos un año remero muy bien, el campeonato argentino fue la justicia del postre, pero veníamos muy bien, digo, mejoramos la actuación del campeonato argentino el año pasado, que ya había sido bueno, entonces, creo que el remo cumplió, cumplió bien, hay un gran grupo de promocionales también, que es importante, no podemos apuntar solo a lo que es un alto rendimiento, si no tenemos que tener una buena base, entonces, bueno, por ambos lados estamos felices por el resultado, y felices yo digo siempre por los procesos que vamos haciendo, no podemos quedarnos con un solo resultado, porque puede ser un hecho aislado. No es casualidad, porque lo conseguimos el año pasado y lo volvimos a hacer ahora, pero sí, hay que ver los procesos, cómo hemos ido trabajando, lo que se va logrando, y lo que se puede seguir mejorando acá en el año. Le pusimos la vara alta este año, ¿no? Entonces, bueno, el año que viene va a costar un poquito más llegar al resultado, pero bueno, tenemos la esperanza de seguir en este nivel y tratar de mejorarlo. Bueno, contame, ¿qué sentiste cuando cruzaste primera, cuando te enteraste que fuiste la más rápida? ¿Qué se te vino por la cabeza? No, me pasaban mil cosas por la cabeza, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo el resultado, porque, bueno, después del tema de las pruebas del selectivo y eso, la verdad que tenía miedo con lo que me iba a encontrar, y cuando vi las listas, yo sabía que las dos chicas con las que corría eran muy fuertes, ambas ya habían estado en la selección, una chica estaba desde los 13 años más o menos compitiendo, entonces yo sabía que se venía una competencia muy difícil, y nada, quedaba demostrar lo que había hecho durante todo el año, y en los últimos meses para mejorar eso, que quizás en algún momento me faltó mejorar, ¿no? Así que, no, uno por ahí ya empieza a pensar a cuando comienza la carrera, o a la mitad, o a los últimos 500 metros, le pasan todas las cosas por la cabeza juntas, y no, cuando yo escuché la bocina de que terminé y me vi adelante, la verdad es que fue un orgullo total, estaba muy contenta, no me daba la felicidad para expresarme, así que re bien. Hay veces que cagamos a pedo entre los dos, arriba del bote, y tratamos de corregir lo mejor posible, creo que rompamos el 2020, comienzo del 2020 empezamos, y al comienzo fue difícil, fue difícil porque no coordinamos una, no coordinamos absolutamente nada, éramos unos desastres, pero obviamente hablando, trabajando juntos, se llega al conjunto en realidad, se llega bastante bien, igual, de todas formas, por ahí tenemos algunos errores, pero nunca está de más, decirle, escuchá, arregla esto, o hace aquello, pero siempre igual, una rivalidad ahí, arriba del agua, en el bote, pero afuera, somos amigos, todo tranquilo. Y nosotros sabemos que podemos hacer un excelente trabajo, así que vamos a meterle ficha a eso, porque yo vengo trabajando en CINGLE hace varios años, y trabajar en un bote en conjunto, la verdad que es muy lindo, y más alentador quizás. Así que bueno, por último, micrófono como siempre, cámara de discusión, para que deje los saludos, agradecimientos que quieras. No, bueno, agradecer principalmente a mi entrenador, y a mi familia, y a mis compañeros, que están apoyándome en todo, que son los que me empujaron, en todo momento a seguir, y nada, a toda la gente que me está apoyando día a día, a los que están ahí, siempre poniendo su granito de arena, muchas gracias, y nada, sin ustedes, la verdad que todo esto no pudo haber sido posible. más que nada, a todos los que están escuchando y mirando esto, a mi entrenador, que nos acompaña día a día, en todos los entrenamientos, que siempre planifica y organiza, para un mejor rendimiento, y siempre para el mejor de nosotros, y a mi familia, y a mi equipo, a mi equipo que aguanta día a día, y que la verdad que entre todos, nos empujamos hacia adelante, al club, a nuestro entrenador, a mis compañeros, mi familia, amigos, que están, siempre están, que siempre están, que te ayudan, en realidad, y obviamente a los que te dicen, que no vas a poder, bueno, que se vayan, a otro lado, acá no recibimos nada negativo, solamente cosas positivas, y siempre agradecido con todos. Tommy. Bueno, sí, más que nada, reiterar lo que dijo, de agradecer a todos los que nos ayudaron, a los padres, a los entrenadores, a las personas que siempre estuvieron ahí, para nosotros, aunque, también están los que dicen, como dijo mi compañero, los que no, no aportan positivamente, aunque no lo hagan, es, termina siendo como un impulso, también, de, de demostrarse, no tanto a ellos, sino también a uno mismo, lo que uno es capaz, de que lo que uno hace, vale la pena, y que se puede, seguir siendo más, digamos, se puede ganar. A la comisión directiva central, sin, sin el apoyo del club, es imposible hacer un proyecto deportivo, más allá de que, siempre, uno crea que hay cosas para mejorar, o que se puedan pedir, yo creo que es fundamental, el espacio que unenar al club, en las condiciones que nos da, como para, como para empezar un proyecto deportivo, importante, eso es fundamental. A, a grupos multidisciplinarios, que hemos estado trabajando, por el apoyo, y por, por, por entender, cuáles eran los objetivos que teníamos, a todo lo que son, el apoyo de los padres, incondicional, sin, sin el apoyo familiar, esto no se logra, es importantísimo, que cada uno sepa, que detrás de un atleta, hay una familia, respondándolo, y a nuestro compañero de trabajo, no solo a los que están conmigo en la parte técnica, sino a los que están acá en el Galpón, a los muchachos que nos ayudan, todos los de acá en los botes, eso es, hay un departamento de prensa que son ustedes, hay una secretaría de deporte, hay una capitanía, que siempre están pendientes de lo que previsamos, y bueno, agradecer a todos, yo creo que, que es de ley, y, y merecido, sin, sin el esfuerzo de todos, también se logra, es así, cada uno pone su granito de arena, y bueno, los resultados se consiguen, histórico, a ver si hay un campeonato argentino, en la primera vez por una mujer, y creo que el último campeonato argentino, va a ser en el 94, así que, más que satisfatoria, y orgulloso de lo que, de lo que hemos podido hacer. Bueno, nos vamos despidiendo, de esta emisión de Regatas TV, antes les recuerdo, que pueden volver a ver este programa, en nuestro canal de YouTube, aprovechen, suscríbanse al canal, activen la campanita, para recibir las notificaciones, del contenido que compartimos, a diario con ustedes, recuerden que también estamos, en las redes sociales, y todas las novedades del club, en www.crc.org.ar, allí también encontrarán, la información sobre la colonia, porque ya está próximo a arrancar, así que ya saben, síganos en las redes, y en nuestra página web. Por supuesto, y además, alentar a Argentina también. Eso también. Momento mundialista. Así que nos vemos, la semana que viene, con mucha más información, obviamente, del club más grande del Nordeste, con mucho más de Regatas TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!